Los Diablitos de Rey Currey Jimba en el Cantón de Buenos Aires, en conjunto con la Asociación de Desarrollo Indígena Local, construyeron su nuevo rancho cultural, una sede muy espaciosa, ventilada y bien acondicionada para realizar actividades culturales y, por supuesto, el tradicional Juego de los Diablitos, una actividad anual que se realiza en esta comunidad y que rememora un acto heroico que tuvieron sus antepasados burucas durante el periodo de conquista. A su llegada, el rancho tiene un muro de piedra que sirve de contención a la base de tierra siguiendo la técnica y costumbre de los muros precolombinos, el cual utiliza cantos rodados o piedras, galletas, debidamente seleccionadas y se acomodan de manera intercalada, usando tierra permasada. Esta base o muro de piedra también sigue el diseño circular que normalmente se encuentra en los muros precolombinos. El techo del rancho está hecho con hojas de palma real, el cual cumplió con el debido proceso de corta y empajado, respetando los movimientos de luna según la costumbre ancestral. Lo elevado y amplio de esta estructura requiere una serie de conocimientos para cuidar con detalle cada medida, que esté debidamente ajustada y evitar así el desplome del armazón. Para el entechado del rancho se utilizaron más de 600 hojas de palma y su arquitectura o armazón. Contiene una madera de excelente calidad, la cual garantiza varios años de uso. Dentro de sus instalaciones se encuentra una amplia rotulación en el idioma de este territorio, que textualiza expresiones comunes utilizadas en el lenguaje cotidiano de la comunidad, el cual le permite al visitante conocer palabras y frases propias del mundo boruca. Este rancho Los Diablitos será inaugurado a finales de octubre de este año, en el contexto de la edición número 30 del Festival Cultural Indígena Freikurre Yimbaká 2023.